¡Hola Chis! Bienvenidos un día más al canal Si eres nueva por aquí me presento Yo soy Annalisa y ella es mi hermana María José y este es nuestro canal Marana Bueno, el video de hoy es un video que creo Hicimos hace poquito pero queríamos mostrarles Estas últimas compritas Que hicimos porque siempre que tenemos Algo nuevo por Instagram Nos preguntan de dónde es, dónde lo compramos Etcétera, así que mejor Se los contamos por aquí a todas ustedes Además las cositas que les vamos A enseñar las hemos comprado hace Exactamente una semana Así que es muy probable que todavía las encuentren En tiendas No se olviden de revisar la cajita de información porque ahí van a encontrar Los detalles de dónde es cada Prenda que les estamos mostrando Ojo al piojo Chis, si hablo raro, si Tengo cara de molesta, etc, etc, es porque Ya tengo braquete Entonces probablemente cuando esté en serio se me va a ver así Como molesta Nada de la odio, no la odio No la odio, no la odio Y antes de empezar con el video No se olviden que tenemos redes sociales Nos pueden seguir en Instagram como Marana.GM Y en Facebook como Marana Asecas Tampoco se olviden de seguir a Alma Rosa Que para las que no saben Es nuestra marca de ropa Les voy a dejar la web aquí abajo Y también el usuario de Instagram para que lo sigan Así, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Estas compras fueron En realidad Contemos el preámbulo, Chis Habíamos ido al Yokei Porque queríamos grabar lo siguiente Un video con compras En tiendas Coreanas Porque ahora hay dos tiendas coreanas En el Yokei Y bueno, en varios centros comerciales De Lima Y queríamos hacer compras Como que de productos raros Y hacer un video de eso Pero mutó A que llegamos a comprarnos ropa al final Porque teníamos escasez de algunas cositas Que las que no se acuerdan O las que se recuerdan La Chis quería cambiar un pantalón En el último haul Sí En el último haul yo me compré un pantalón Y la verdad es que al final no me gustó Entonces como no pude comprar otra prenda En ese momento Me dieron una tarjetita Porque normalmente te dan como una nota de crédito Entonces me dieron una tarjetita Como un kit card con dinero Que era el valor de mi pantalón Bueno, entonces a la primera tienda que fuimos Fue a H&M Para hacer este cambio Y ahí compramos en verdad Chompas nada más Porque ahora todavía sigue haciendo mucho frío Aquí en Lima Y queríamos estar abrigadas Y en verdad las chompas A nosotros nos encantan Para cualquier momento Tanto para un día casual Como también para ir a trabajar Porque depende de como las combines Y luego fuimos a Zara Porque ya saben que nuestro lugar favorito Hasta el momento Para comprar pantalones es Zara Y necesitamos hacer un cambio de pantalones Así que fuimos para chequear que había Y en verdad encontramos unos modelos lindos Así que eso es lo que les vamos a mostrar ahora Plus unas cositas de Nahara Empezando por la parte de arriba Esta es Ok, este es un momento De cherry Pero no cherry Porque varias chicas nos preguntaron Por esta polera En el video pasado Y como no lo dijimos en el video Si no estaba inscrito en la cajita de información Les queremos enseñar Esta polera Que es la que vieron en el video pasado Es de alma rosa Les voy a dejar la web aquí abajo igual Es rosa Pero como un rosa bajito En verdad es súper cómoda Y es abrigadita por dentro Porque tiene frenela Así que aquí está Para las que no la habían visto En el video pasado No leyeron de dónde era Es de alma rosa Ahora sí Volviendo a H&M Sí, por favor Haz la presentation Bueno, esta fue la primera chompa Que escogimos Es chompa estaba 70 soles Es una talla S Aunque no lo crean Y este tipo de chompas Nos encanta Porque son todas holgadas Entonces Para un look O sea, para un fin de semana Creo que son súper cómodas Igual dependiendo de cómo la combines Puedes darle un giro a la prenda Aparte que es muy gruesa Es una chompa tejidita Tiene el cuello alto Entonces abriga un montón Y como ya les dije Aún estamos en una En unos días muy fríos por Lima Así que creo que está perfecta Otra de las chompas Que encontramos Teníamos claro que queríamos chompas Porque en verdad Es lo que más usamos En esta época del año Encontramos esta de aquí Que también es como tejidita Y está bien gruesita Que estaba Me parece Esto estaba a 60 60 soles Es en talla S Y nos gustó el color Porque no teníamos ninguna gris El gris No sé si han escuchado Pero es el nuevo color neutro del milenio Aparte del negro Luego esta amarilla Que también este color Nos encanta Como para darle un toque de color A esta época Esta si no me equivoco También estaba 45 Sí, algo así Como 50 soles La compramos también en talla No, esta es talla L Pero en verdad Como nos gusta Ya les dijimos Utilizarla Medio oversized Están disolgadas Entonces está perfecta En esta talla Creo que una talla S Nos hubiera quedado Muy corta Y como que muy ajustada Que no es tan nuestro estilo En estas prendas Y bueno Como estábamos en 3x2 En verdad Terminamos pagando Solamente las dos primeras champas Que eran las que tenían Un precio más alto Y ya luego Estara como en la tercera Gris Esta de aquí Que es de Animal Print Que tiene la hebilla redonda Como pueden ver Y el pelito Porque es como Ah no No es el pelito Bueno no es el pelito Pero es de Animal Print Y es de De H&M también Los encantó Porque no teníamos Ninguna correa Que pueda servir Como un accesorio Que levante el look Y esto al tener El Animal Print Creo que puede hacer Que tu look Tenga mucho estilo Luego también está esta Que es acharolada Y también es de H&M También tiene la hebilla Con círculos Solo que esta es Plateada En lugar de la de Animal Print Que es dorada Y cualquiera de estas Me parece que costó Bueno una costó 29 Y la otra 25 Y así estaban en promedio Casi todos los modelos De correa Porque había muchos más Ahora les vamos a mostrar Dos blusitas Que tenemos De la nueva colección De Najara Que si no la han visto Vayan a verla Porque han sacado Cositas súper lindas La primera Es esta de aquí Que es una blusa De satín De este estilo Así como yo La veo como muy europeo Me usa Porque tiene las mangas Bombachas Tiene la parte Del pecho Abullonada Se dice Como que con estos Piedecitos Y se amarra Por la parte de atrás Estoy emocionada Ya quiero que salga Si es tu cumple pronto Invítame Para que yo pueda usar Mi blusa La segunda Es esta blusa blusa Blanca De hecho esta colección Ya es un poco más Primaveral Yo sé que todavía El invierno se ha extendido Pero ya también Vamos a ir viendo Algunas cositas Como de la siguiente temporada Que es primavera Verano Y esta de acá Es una de ellas Es una blusa Que tiene este detalle En la tela Es plasticada En la parte de la espalda Y también las mangas Tienen todo este detalle Como de pliegues Como abullonadas Y en la parte delantera Se anuda En verdad Si la vemos combinada Con un jeans Se ve súper bonito Y de hecho Podrías utilizar Unas botitas O también Cuando ya el clima Vaya cambiando un poco Podrías utilizarla Con casines O con sandalias Cuando ya esté Mucho más cálido Y creo que se va a ver Súper bonito Aparte el blanco Combina con todo Y es uno de mis colores Favoritos Con jeans Y ahora vamos a pasar A Sara Que es donde fuimos A comprar los pantalones Porque como les dijo La Chi Es como nuestro logo Favorito Para comprar jeans Todavía no hemos encontrado Otro que tenga Lo que nosotras Buscamos Este es el primer pantalón Este es como Nuestro favorito La verdad es que En este pantalón Finalmente tuvimos que comprar Ustedes ya saben Que nosotros compartimos todo Pero este no lo hemos podido compartir Porque es un pantalón Que bueno La onda del pantalón Es que sea súper apretado De la cintura Y luego Medio holgado Pero La Chi y yo Pues tenemos cuerpos diferentes Así que hemos tenido que comprar Dos de estos Uno para ella Uno para mí Muy cómodo Y arma muy bien La figura Yo soy una persona Medio cuadrada Así que esto Como me da la ilusión De tener mucho más volumen En la parte de abajo Y más angosta Y más angosta La cintura Creo que arma súper bonito Nuestra idea Era comprar un pantalón negro Porque teníamos solamente uno Que ya está medio vejete Entonces dijimos Bueno necesitamos un pantalón Negro Básico Pegado Y miren con lo que terminamos Con este de aquí En verdad Lo vimos y nos encantó Es igual como un culot Con la boca súper ancha Y esa es la cintura Es como un jogger Es como un jogger ¿No? Sí Bueno Entonces es como un jogger Y tiene la cintura aquí Recontra Apretadita Porque tiene como un elástico Y tiene los bolsillitos Atrás El tono del pantalón Que no es como un negro Negro Súper negro Sino es como un negro Medio despintado Nos encantó Pero de hecho Es un pantalón Que te pones En una ocasión Como más Informal Ya para terminar Necesitamos un pantalón Simple O sea Es decir Que sea la cintura Que no tenga Muchos detalles Para poder utilizarlo Para ir a la oficina Y encontramos este Pero creo que finalmente Lo vamos a cambiar Porque ya tenemos uno De este tono Medio celeste Así que creo que El ideal sería Uno en azul Así que nada Igual el fit nos ha encantado El modelo también Porque es como nos gusta Como cortito En la parte de los tobillos Estos pantalones Han estado entre 99 y 129 soles Y bueno chicos Eso fue todo Para el video de hoy Esperamos haberles Informado un poco Sobre las cositas Que pueden encontrar Ahora en estas tiendas Y así ustedes Cuando vayan a comprar Pues ya Están un poquito más orientadas Cuéntenos aquí Abajito en los comentarios Cuál es su tipo De pantalón favorito Si es a la cadera Es a la cintura O de repente Los culotes O lo que sea Para conocer Sus estilos también No se olviden De darle like A este video Y de compartirlo Con sus amistades Les mandamos un beso gigante Que tengan una excelente semana Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Chau!